¿Quieres ver si va a gritar? ¡Vamos el izaba! ¡Ay si el venadito, él me lo agarró, mire! ¡Mire venado, que esta muchacha mucho anda gritando con ese dolorcito! ¡Quíteselo por favor! ¿Dónde le duele más la pierna? La pierna le duele más, la pierna. ¿Y tú la trajiste a la sala de tortura? Sí, yo la traje a la sala de tortugas, de tortura. ¿Los amigos así somos? ¡Vamos Melissa! Ellos hablan como ustedes, igual como ustedes, no tienen su bandera, hay otra manera. ¡Sí duele! ¡Sí! ¡Vení Joelito! ¡Vení Joelito! Ahorita el dolor que siente es como que está pareando, ¡porale! ¡Vení Joelito! 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 Melisa, aguadárselo, 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 aguadárselo. ¡Oh! ¡Calla! ¿En qué va? ¡Uy! ¡Tranó! ¡Ay, ay, ay! Hoy se puede desquitar y le puede pegar una patada. Ah, sí. Cuanto más duele, mejor es el resultado. Exacto. ¿Cuanto duele, es mejor el resultado? Sí, así decía mi mamá. Cuanto más duele, más eficaz. ¿Más eficaz? ¿Es mejor? Sí, pues. Ah, está bien. Sí, me importa así. Sí. Y fíjese que esta muchachita es la que quería venir. Ya con esto, es que este muchacho es bueno usted. Bueno, ¿eh? Don Roberto. Don Roberto. ¿Tú es estafador? No, él es... ¡Very good! Ah, muy bien. Uno siquiera en El Salvador es... ¡Very good! ¡Claro! Bueno, acuérdese. Gracias, maestro. ¿Cuál creería, amigo? Siempre que voy, me va a doler algo. Me sigue doliendo. Me voy a comprar. No, con dolor no más. No, no compré algo. No, no, no. Señor, ¿cómo que es de Tocueva? De Londres. ¿De Londres? Como que es de Inglaterra. Inglaterra. No. Sí. Colombiano. ¿Colombiano? No. No, colombiano. ¿Con acento? De Canadá. Ah, sí. De Canadá. De Canadá. De Canadá. De Canadá. De Canadá. No, pero... Los policías que estaban ahí. Ah. Primero dejaron el plazador ahí. El primer policía. Ajá. Y se descargaba. Ahí le tiraron tomando la foto después. Ah, no, hombre. Se cagó en la risa. Es que viene una lía. Es que viene una lía. Vaya, Jolito. Le toca su turno. Ahí va. South trabajo.